¿Qué pasa con Víctor? Muy bien, muy bien, creo que de a poco me voy sintiendo mejor, creo que después de la lesión tuve un bajón bastante grande, así que voy por un buen camino. Es impresionante, siempre lo he dicho que el apoyo de la gente es fundamental y bueno, lo vimos esta noche y nada, la invitación es siempre a que crean en el equipo a pesar del resultado que en su tiempo hará frutos. Bueno, la verdad yo lo veo como mi trabajo, es obligación mía, digámoslo así, entrar y aportar lo mejor de mí, bueno esta noche creo que se dieron bien las cosas. Lo que fue el partido, Nueva York nos generó 4 o 5 ocasiones en su casa, pudimos haber traído un resultado adverso, se pudo aguantar el 0 allá y después ellos sabíamos de lo peligrosos que son, lo hablamos desde un inicio que sabíamos que iban a salir con todo, siento más bien que entramos algo dormidos, que el equipo reaccionó muy tarde, cuando quisimos reaccionar, tener la pelota, empezar a tocar, ya teníamos un 2-0 en contra, se habló en el medio tiempo eso, que el equipo tiene la capacidad de hacer bien las cosas, de tener la pelota, de tener llegada, de tener gol, se había tenido ya la oportunidad después cuando se empezó a tener la pelota, no había caído, teníamos la tranquilidad y la confianza de ir empatados, de empezar un nuevo partido y bueno, gracias a Dios pudimos revertirlo y pudieron caer los goles que necesitábamos para seguir avanzando. El que sea, la verdad es que yo quiero ser campeón con Santos, y más aquí en la CONCACAF, es algo que se le debe a la institución, que haría que Santos sea internacionalmente más conocido y esa es la idea que tenemos, independientemente creo que están los mejores y si tenemos que, o queremos ser campeones, tenemos que enfrentarnos a los mejores. Feliz, feliz, la verdad muy contento porque he venido trabajando muy fuerte para buscar una oportunidad, se me está dando y bueno, la voy a aprovechar, la seguiré aprovechando cada que me den la oportunidad de ir a selección, siempre voy a representar a mi país con todo el cariño del mundo, independientemente de cómo nos toque, ya sea nos toque jugar o nos toque jugar, el ir a representar a nuestro país siempre es importante.